Hola, mi nombre es Ubencia de la Cruz, mercadóloga de profesión. Me siento muy feliz de pertenecer a esta gran familia de docentes de la UPU. Una de las cosas que más valoro en la UPU son las constantes capacitaciones y actualizaciones que nos brindan con el fin de mejorar nuestro perfil profesional. La UPU nos enseña cada día, tanto en el área profesional como en el área personal, las cuales refuerzan nuestros valores. Quiero decir a todos nuestros queridos estudiantes que sigan adelante, que no se rindan, ya que a pesar de tantas dificultades y obstáculos que se presentan, recuerden que tu esfuerzo valdrá la pena. Sueñen grande y aférrate con todas tus fuerzas de la mano de Dios. Sueñen grande y afirrate con todas tus fuerzas de la mano de Dios. CC por Antarctica Films Argentina